Petro se levantó con el pie izquierdo esta semana. Todo parece ir en reversa por IFM Noticias. Esta semana parece que no ha estado a favor del presidente Petro, con una serie de contratiempos que parece indicar un cambio de rumbo para su administración. Y es que cualquiera podría pensar que se levantó con el pie izquierdo esta semana. Aquel balance hasta el momento no le ha salido bien al mandatario. Primero, Amelia Pérez no fue elegida para fiscal. En un giro inesperado de los acontecimientos, la candidata propuesta por Gustavo Petro para el cargo de fiscal Amelia Pérez no fue elegida. Esta decisión ha sido un golpe para la administración de Gustavo Petro que había respaldado firmemente su candidatura. Segundo, otra vez Amelia y su renuncia. En otro revés Amelia Pérez intentó renunciar a su posición pero su renuncia no fue aceptada. Este incidente ha generado controversia y ha planteado preguntas sobre la estabilidad y la dirección de la administración de Petro. Tercero, reforma a la salud está por hundirse. La propuesta de reforma a la salud de Petro está por hundirse en la Comisión Séptima, luego de que ocho congresistas firmaran una ponencia que archivaría el proyecto. También ha enfrentado dificultades con una disminución en el apoyo y la aceptación por parte del público y de otros políticos. Cuarto, dos mociones de censura. Los ministros de Defensa y de Salud, en medio de tensiones políticas, se enfrentaron este martes a debates de moción de censura en el Senado y la Cámara. Algunos congresistas calculan que en una semana los votos a favor de removerlos de sus puestos serán superiores a los que han tenido sus homólogos en el pasado. Quinto, la Embajada de Rusia desmiento al presidente. En un comunicado, la Embajada de Rusia aclaró que el tema tiene que ver con un asunto contractual con una empresa fabricante que nada tiene que ver con el conflicto en el este europeo. Esto es debido a que 17 helicópteros MI-17 de fabricación rusa están varados, porque necesita mantenimiento al haber cumplido con las horas de vuelo permitidas. Sexto, ELN con permiso para reclutar menores. Una polémica se desató luego de que el senador Jota Fernández denunciara al senador y delegado de la paz en la mesa de diálogos con la guerrilla, quien sostuvo que hasta los 15 años está permitido reclutamiento de menores. Séptimo, en contra de los medios en discurso. El mandatario cuestionó la privatización que se ha dado del sistema educativo en Colombia y al en lo seguido tuvo duros comentarios en contra de los medios de comunicación, donde aseguraba que el momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio y que la sociedad colombiana fuera embrutecida por el OCDE Nicaracol. Declaró el mandatario que cuestionó los contenidos que se transmiten. Octavo, nueva encuesta desaprueba su gestión. El opinómetro de Artesco indicó que los colombianos son pesimistas con el gobierno de Gustavo Petro. El 63% desaprueba su gestión. Noveno, conformación de los promotores de la legalidad. Un nuevo movimiento conformado por la oposición que busca tumbar decretos de Petro como el de beneficios para jóvenes con tal de no matar. En resumen, esta semana tal parece que ha sido difícil para Petro, con una serie de contratiempos que han cambiado la dirección de su administración, con la creciente oposición y los desafíos en múltiples frentes. Será interesante ver cómo maneja Petro estos problemas en las próximas semanas.